Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Está muy lejos de ser una disidente, Olga. Además, aunque los Estados Unidos les den a la autorización de entrada, René tendrá que superar graves obstáculos para que Cuba le permita la salida de ustedes. Sí, lo sé, Roberto. Pero si no es así, no me voy para allá. Nunca me iré mediante una salida ilegal. ¡Ey! ¡Basulto! ¡Espera un momento! ¡Ey! ¡René González! Pero vi ese milagro tú por aquí por los hangares de hermanos a rescate. Vine porque necesito verlo, Basulto. Vine a verlo por un problema personal. Ah, bueno. Entremos a aquella oficina. Ahí estaremos más cómodos. No vamos a hablar aquí afuera, ¿verdad? Sí, sí, claro. Lo que quiero tratar con usted es un asunto puramente confidencial. Bien, siéntate, René. Oye, tiene suerte. Hoy tengo la tarde libre. Lo que quiere decir que puedes hablar conmigo todo lo que quieras. Gracias, señor Basulto. En verdad, se lo agradezco mucho. Trabajaste bastante tiempo en mi organización y te fuiste porque quisiste. Porque, según tus propias palabras, buscabas al ingresar en el PUN, mejoría económica. Eso lo oye bien. Eres aún un hombre joven y tienes futuro por delante. Pero por la prensa me enteré de lo que sucedió allí. Cayó en poder del FBI toda una red de narcotraficantes. Suerte para ti que no tuviste nada que ver con ellos. Si supieras que fui el causante de esa limpieza en el PUN. Sí, señor Basulto. Por fortuna no tuve ningún tipo de relación con esos narcotraficantes. Allí era un simple piloto que cumplía al pie de la letra cuanta orden recibía. Al enterarme de la detención de los principales jefes del PUN, abandoné la organización. ¿Y qué haces ahora? ¿O acaso vienes a verme porque deseas volver a trabajar aquí? No, no, señor Basulto. Trabajo en el Movimiento Democracia. Y hasta ahora me va bien. Es por otro motivo que vine a verlo. Bueno, pues dime. ¿De qué se trata? Necesito de su ayuda para traer a mi familia a vivir para acá conmigo. Horas de la noche del 6 de agosto de 1994. Residencia del escritor William Styron, en Massachusetts. Pues sí, señor García Márquez. Le pedí que viniese a mi mesa porque tengo algo sumamente importante que hablarle. ¿Es por eso que le pidió a su escolta personal y a sus íntimos que nos dejaran solo, presidente Clinton? Exactamente. No entiendo que pueda ser eso tan importante, que el presidente del país más poderoso de la tierra tenga que hablar con un simple escritor como yo. Usted no es un simple escritor. Usted es el famoso escritor Gabriel García Márquez. Un hombre conocido en el mundo entero y cuya obra literaria es considerada muy valiosa a nivel universal. Pues según tengo entendido, el propietario de esta mansión, mi colega el señor Styron, es su escritor predilecto. Pues se equivoca usted. Debo informarle que he leído varios libros suyos. El amor en los tiempos de cólera y cien años de soledad. Me parece sencillamente geniales. Es usted mi ídolo literario. Pero bueno, señor presidente, no creo que haya pedido quedarse a solas conmigo en esta mesa solamente para hablarme de mis libros, ¿verdad? Por supuesto que no, amigo. Por supuesto que no, y por lo mismo iré al grano. Señor García Márquez, como usted sabe, mi periodo de mandato se desenvuelve en medio de una grave crisis migratoria entre Cuba y mi país. No pienso hacer de mi aprehensión un secreto. Eso es ampliamente conocido. Usted, que es un hombre de pueblo, lo sabe, más contando como cuenta con la amistad personal del presidente Fidel Castro. Los ojos del inteligente escritor van rápidos hasta el rostro del presidente Bill Clinton. Este, conocedor de la impresión que ha despertado sus últimas palabras en su interlocutor, simula no darse cuenta. Con estudiada calma, se inclina sobre la mesa y toma la botella de champán. La destapa y, sin mirar a García Márquez, sirve su copa hasta la mitad. Luego hace lo mismo con la otra copa. Como ve, serví champán en su copa sin preguntarle si deseaba beber otro trago. ¿Sabe por qué? Pues porque sé sobre su vida muchas más cosas de la que usted se imagina. ¿Ah, sí? Pues no sabía que contaba con el honor de que el presidente de los Estados Unidos se interesase por mi vida. Pues ya lo sabe. Sé que le gusta el champán y, como le dije ahorita, también sé que es amigo personal del presidente Castro. Ah, claro. Ya entiendo. Es por eso que usted se ha interesado en conocer sobre mi vida. Pero debo aclararle que no soy de los que sustentan ese dicho que dice, los amigos de mis enemigos son mis enemigos. ¿Ah, no? No. Su amistad con Castro no es un impedimento para que usted y yo tengamos excelentes relaciones. Es más, pasaré a decirle el motivo por el que quise quedarme a solas con usted en esta mesa. Es lo que espero desde hace rato. Quisiera valerme de su persona para hacer algo que el bloqueo a Cuba me impide hacer personalmente. Puedo contar con su ayuda. Debo serle sincero, señor presidente. Depende de lo que se trate. Quiero enviarle con usted un mensaje al presidente Castro. Actuaron como García Márquez, Jorge Echemendía, Roberto y Clinton, Johan y Ercarmona, Basulto, Paquito Díaz, René Misael Montano. Grabación, Holguita Hidalgo. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si a lejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo dar.